Y que... Tenemos que ganar a Valencia, tenemos que ganar a United Tenemos que ganar a Young Boys en la última jornada También, y... Aún así, no dependeremos de nosotros para estar en octavos O sí Realmente... Bueno, sí, la diferencia de goles con el Valencia más o menos ahí Habría que verlo Pero ahora mismo la tenemos... Ahora mismo la tenemos igual, sí, dependemos de nosotros Dependemos de nosotros Sí, sí, dependemos de nosotros para estar en octavos Pero lo tenemos complicado Hay que ganar a Valencia Hay que ganar a United Y el Valencia tiene que ganar en casa al United Vale, eso también sería clave Si queremos conseguir el primer puesto en este grupo Tenemos también al Milan por ahí Veis por ahí al SPAL Fiorentina, Inter, Roma, Atalanta, Sampdoria Bueno, un episodio Torino también por aquí, el derbi Eso ya es en enero Pero bueno, tenemos un calendario ahora bastante complicado Es un momento clave de la temporada Y es un momento donde nuestro equipo tiene que responder Y comienza ya el episodio Partido contra Manchester United No nos vamos aquí a liar más Vamos a por ello, tío Vamos a por este partido Que es clave Es clave Es que si no ganamos este partido Estamos fuera Si no ganamos este partido Estamos fuera De momento no hay goles, tío Estamos jugando en casa, joder Y con nuestro mejor equipo Que no hay nadie lesionado Ni sancionado Ni nada Están todos Están todos ahí, tío ¿Dónde están los goles? Cristiano Pues va Salah, claro Claro, Salah Ha marcado Salah Del Valencia no hay noticias Y si no hay noticias Es que no ha habido goles Y si no ha habido goles Quizá haya habido un empate entre Valencia Y Young Boys Un empate que nos beneficia Un empate que deja Deja al Valencia Con un empate ahí Contra Young Boys Que evidentemente a nosotros nos beneficia Vamos a confirmar eso Vamos a confirmar eso Antes de continuar Y no El Valencia ha ganado al Young Boys 5-0 además Ah, vale Vale Joder, como no había noticias Pues he pensado Pues igual le han empatado a cero Pues no, no No han empatado a cero Han ganado 5-0 Al Young Boys Lo que hace de más Que aumente muchísimo Su diferencia de goles Cuidado Cuidado, eh Cuidado ¿Cómo quedamos contra el Valencia? Vamos a recordar Creo que fondos a uno ¿No? 1 derrota 2-1 Efectivamente Fondos a uno Una derrota Eh Por cierto Con esta victoria frente a United A United Tiene mejor diferencia de goles que nosotros Tanto general Ahora mismo Que tiene tres Bueno, no Ahora mismo la general es igual Pero tiene más La particular Vale La diferencia de goles particular La tiene ganada de United Y eso es un problema Porque en caso de empate United sería líder Pero bueno Y con el Valencia Ya habéis visto que es un 2-1 Es decir Que cualquier Resultado en una victoria Sería igual Eh O mejor ¿No? Que esa diferencia de goles que ya tiene Valencia con nosotros Así que tenemos que ganar Valencia Y si podemos golear Mejor ¿Vale? Si podemos golear mejor Y además deberíamos ganar esa última jornada contra John Boys Y ojalá Ojalá United se deje puntos contra John Boys En ese partido Que tiene que jugar Ya veremos si eso ocurre o no Vemos aquí Vemos aquí Los jugadores que van con la selección Y continuamos Continuamos con El Milan Es que Pasamos de equipo gordo A equipo gordo ¿No? De United Al Milan En Liga Y fuera de casa Y problemas Y problemas ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos con el equipo titular Porque ahí Ahí habrá un parón de selecciones Y los jugadores tendrán tiempo de descansar Y vamos a ver ¿Qué tal nos va contra el Milan, tío? Marca Pol Pogpa Minuto 4 de partido Venga, va, tío Ya podría haber marcado antes también contra United Y habíamos tenido una diferencia de goles mejor Y habíamos igualado la diferencia de goles particular Y quizá con eso pues Podríamos llegar a ser líderes Ahora mismo lo tenemos muy complicado, eh Ahora mismo lo tenemos muy complicado United no saca 3 puntos Tiene que perder un partido Y el otro No ganarlo Y nosotros tenemos que ganar los 2 Que nos quedan Que no es poca cosa Que si en el 89 Que si en el 89 EA Sports It's in the game FIFA 19 En el 89, tío ¿Tiene que marcar en el 89? ¿En serio? ¿Tiene que marcar en el 89? ¿En serio que si? 5 puntos nos separan del Inter de Milán 5 puntos nos separan del Inter de Milán Y que si es que marca en el 89 Claro, si que si no marca en el 89 Ahora mismo no serían 5 puntos Serían 3 Serían 3 Serían 3 Serían 3 ¿Cómo vamos en la liga? Así para hacer un recuento 8 victorias 1 empate 3 derrotas No hemos empatado en estos partidos De hecho este es el primer empate Y porque ha marcado en el 89 Pero es que llevamos 3 derrotas Es que somos la Juventus Y llevamos 3 derrotas 3 derrotas En 12 partidos Un 25% de los partidos Los hemos perdido Con la Juve Con la Juve Bueno, partido contra el Spal Y creo que va a ser el partido que jugamos hoy En el Spal Un equipo flojito ¿No? Equipo flojito Equipo bastante Bastante flojito Si que es verdad que nos toca jugar en casa este partido Quizá nos conviene más jugar un partido fuera Para intentar asegurar alguna victoria Pero es que ya estáis viendo los rivales de hoy Fiorentina Inter Podríamos jugar contra el Young Boys Vamos a jugar contra el Young Boys Vamos a jugar contra el Young Boys Y diréis Este Ampions Te vas a jugar algo En ese partido seguro Si, me voy a jugar algo en ese partido Pero es que no me sale de los huevos Perder ese partido Por el hecho de jugar fuera Es que no me sale de los huevos Perder ese partido Por el hecho de De jugar fuera Y a lo mejor quedarnos fuera de la Champions Por eso, ¿no? Es que no, no, no No, tío Eso ha sido simple Vamos a jugar contra el Spal Con los suplentes Sí Sí Van a jugar a los suplentes, ¿vale? Vamos a confiar en los suplentes En este partido contra el Spal Oye Igual, por la tontería ahora De no jugar contra el Spal Y sacar a los suplentes Perdemos Pues no lo sé Es una posibilidad Es una posibilidad Pero espero que eso no ocurra Porque somos mejores que el Spal El Spal está en descenso Es un equipo que está en descenso Hay que ganar este partido Y está Giovanni Simeone Marcando el primer gol Y marcando también el segundo Claro que sí, tío Simeone ahí respondiendo, tío Buen delantero al que fichamos, eh Es un buen fichaje Es un buen fichaje Simeone Pabón también Pabón también buen fichaje Y ya está Marcando el tercero 3 a 0 al Spal Así, sencillo Fácil Con los suplentes Y al carrer 3 puntos Venga, 3 puntos que sumamos Y como mínimo Seguiremos a 5 O como máximo, mejor dicho Seguiremos a 5 del Inter Vale, vamos al entrenamiento Vamos al entrenamiento Y ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es la Champions Lo siguiente es el Valencia Lo siguiente es Es peligroso Porque Claro Es que Es que si no gano el partido Es que si no gano el partido Estoy fuera Si empato El Valencia queda 3 Y quedaría la última jornada Lo que yo seguramente Gana Young Boys Pero es que si yo empato La última jornada Va a haber empate Entre Valencia y Manchester United Va a haber un empate Entre Valencia y Manchester United Para que se clasifiquen Los dos equipos Eso es una realidad ¿Vale? Eso es una realidad ¿Vale? Si yo empato este partido Contra Valencia En la última jornada Van a empatar entre ellos Para pasar Y si que esto es un juego Y es una simulación Y no se que Pero eso va a ocurrir Eso va a ocurrir ¿Vale? Eso ocurre en la vida real Y ocurriría aquí Ocurriría aquí en el fútbol Así que hay que tener Mucho, mucho cuidado Con este partido Hay que ganarlo Hay que ganarlo Y si puedes ir goleando Mejor Para aumentar ahí La diferencia de goles Vale, vamos a Bueno, ya estáis viendo Que estoy haciendo limpieza Estoy haciendo aquí Un poco de limpieza Y estoy fechando jugadores nuevos Para este equipo filial Ha salido uno muy bueno Ha salido uno muy bueno Ahora le vamos a echar Con un ojo a la media Que tiene ya Porque Lo he visto entre 56 Y 76 O algo así Mira este también 55, 73 Bastante Bastante aceptable Bastante aceptable Por aquí estos Vale, pues vamos a Venga, vamos a fichar Fichamos Fichamos Seguimos fichando Y nos queda el último Nos queda el último Que me trae 74, nada 72 Seguimos teniendo espacio Para este jugador Por ejemplo 52, 68 Bastante bien de números Y se nos queda este 87 Que lo voy a dejar por aquí Tampoco es nada del otro mundo Borramos los mensajes Estos que no me interesan demasiado Y nos vamos al siguiente partido Partido contra el Valencia Partido en el que nos jugamos Muchísimo en esta Champions Si no ganamos Si no ganamos Problemas Venga Bien, es un buen comienzo Coquelin empata Joder, tío Coquelin empata Y Gamiro falla un penalti Pero que me estás contando Ha estado el Valencia A punto de remontar el partido Marca Cristiano Mira, vamos a olvidarnos De la goleada Y vamos a centrarnos En ganar el partido Vamos a centrarnos En ganar el partido Como el Valencia Márquez se lía Como el Valencia Márquez se lía Cristiano Cristiano Ronaldo Apareció En la Champions Para meter dos Y ganar 3-1 Al Valencia Que implica esto Implica que hemos igualado Al Valencia en puntos Y también implica Que hemos ganado La diferencia de goles Particular Al Valencia Porque nos ganó 2-1 Y ahora hemos ganado Nosotros 3-1 ¿Vale? Eso es bueno Es bueno Y nos la vamos a jugar En la última jornada Nosotros contra el Young Boys Fuera Y el Valencia en casa Contra el United Todavía podemos acabar Primeros, creo, ¿no? Diría que el United Me saca 3 puntos Herrera marca 3 Y se lleva el Valencia A trick de Ander Herrera Contra el Young Boys Tío, joder Hay que tener suerte también, ¿eh? Hay que tener Hay que tener suerte Vale, nos la jugamos En la última jornada Y creo Es que no sé Si podemos quedar líderes o no No lo sé No lo sé Es que no sé si aquí Sinceramente no sé Si cuenta la diferencia De goles particular Si cuenta la general Si cuenta la particular No puedo quedar primero Porque el United Me la tiene ganada Si cuenta la general Todavía tenemos Alguna posibilidad, ¿no? Tendríamos que golear a Young Boys Y que el United Pierde por varios goles Pero bueno Es algo que puede suceder, ¿no? Incluso puede que ahora mismo Yo la tenga ganada La general No lo sé Hay que verlo Hay que verlo El... Partido contra la Fiorentina Partido contra la Fiorentina Vamos a ver el calendario Vamos a ver el calendario Pero marca Cristiano Minuto 1 A la Fiorentina Pero no nos vale marcar En el minuto 1 Si nos va a empatar En el 89 Como ha hecho el Milán Claro, es que No nos termina de valer Si marcásemos un segundo gol Ya eso quizás sí Sale Benatia Porque el INI Que tiene que estar quemadísimo Norgard Que marca el empate Norgard ¿Quién es Norgard? Nadie conoce a Norgard Pero Norgard Va a hacer Que yo pierda puntos Pues no va a hacerlo Porque aparece Cristiano de nuevo Joder, ahí está, tío El bicho El animal La bestia 1-2 1-2, tío Ahí está, claro Bien, 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 tío Nos ponemos a 2 del Inter Que tiene que jugar Y además es el Inter Contra el que jugamos ahora Vale Llega a 80 de media Ventancur Ventancur llega a 80 de media 62 Maresca Juan Maresca Por aquí Fontana 63 Pero había un jugador Había un jugador Que había salido ahí Que era interesante No sé quién es, la verdad Aquí está Lolo Info Fontana No, no No voy a entrenar a Lolo Info Fontana Pero sí a José Enríquez Con H Este José Enríquez Lo vamos a entrenar Realmente sí podíamos poner a Fontana Porque Sí, vamos a ponerlo Vamos a poner a este Fontana Y algunos más vamos a poner Porque total Ya los jugadores El primer equipo Están ya casi todos Con 80 de media, ¿verdad? Queda Simeone Como habéis visto ahí Que tiene 79 Pero el resto de jugadores Tienen ya 80 de media Ya sabéis que yo no fuerza A los jugadores más 80 Porque es que me parece forzarlo Me parece forzarlo No, ayudarlo a llegar a 80 Pues mira Pues lo que estás haciendo Es acelerar un poco el proceso Pero ya forzarlo más 80 Es algo que no me termina de gustar Vale, ahora mismo El que más veo Es Xavi Rodríguez Así que Xavi Rodríguez Lo vamos a poner a A entrenar y fuera Vale, Xavi Rodríguez Que suba a 59 Había un jugador Juan Maresca Pero Juan Maresca No tiene la flechita verde De jugador prometedor Y eso me hace pensar Que no tiene muy buen potencial Y si no tiene muy buen potencial ¿Para qué voy a entrenarlo? Se sigue simple Seguimos Y el siguiente partido Es contra el Inter De Milán Victoria en el último instante De Juventus Pues sí, sí Perdimos esos puntos En el último instante Contra el Milán Y ahora vamos ganando En el último instante Contra la Fiorentina Bien Dos puntos que perdemos Por dos puntos que ganamos Oye Lo que nos dan Por... Lo que nos quitan Por lo que nos dan, ¿no? En este caso Cinco puntos Lo saca el Inter de Milán Y cinco puntos Que espero que después De este partido Queden en dos Partido contra el Inter En casa Y a ganar, hostia A ganar al Inter de Milán Vamos, tío Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar Y si puedes orgulear Pues mejor Candreva 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 ¿Qué le pasa al Inter? ¿Qué le pasa a este Inter de Milán? ¿Por qué está tan chetado? ¿Por qué está tan roto? Necesitamos a Cristiano Cristiano es el que está apareciendo Últimamente Marca Durla Escosta el empate Marca Pero bueno Pero esto ya es Esto ya es De coña, ¿no? Esto ya es de coña No, puede ser esto No, no, no Es que no ¿Qué queréis? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Si salgo con mi mejor equipo Que es bastante mejor Que el del Inter Y creo que en casa ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? No, en serio ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Cómo me gana el Inter? Venimos a ganar United Venimos a ganar Valencia La Champions A los dos Y llega el Inter Y llega el Inter Y nos gana el Inter Y nos gana el Inter Que no es un empate Que es que nos ha ganado el Inter Que es que nos ha ganado el Inter En fin Aquí vemos Aquí vemos Aquí vemos La clasificación Si ganamos No nos tenemos que preocupar De nada O sí Realmente todavía Podemos quedar fuera No estamos clasificados Si el Valencia gana Si el Valencia gana Y yo no gano El Valencia se clasifica Si el Valencia gana Y yo gano Igualmente puedo quedar fuera Porque se puede clasificar El Valencia y yo no O no Es que no lo tengo claro No lo termino de tener claro ¿Veis la clasificación? Ahora mismo Es que la diferencia de goles general Da la casualidad De que está igualada Entonces no podemos hacer la comprobación No podemos hacer la comprobación Si la diferencia de goles general Está igualada Pero bueno Ya veis que en caso de estar igualada La diferencia de goles general Estoy yo por encima ¿Quiere decir esto que cuenta la particular? Pues podría ser Si cuenta la particular ¿Qué es lo que pasa? Que no puedo ser el primero Porque United me la tiene ganada a mí Entonces Solo tendríamos que ganar el partido Y ganando el partido Pues estoy clasificado Porque Valencia no puede Quedar por encima de mí El que sí podría quedar fuera Es el United Ojo a United Que está primero Claro Espérate No pero United Claro United podría quedar fuera No United no puede quedar fuera No United no puede quedar fuera Aunque pierda O sí Porque tendría Me tendría la diferencia de goles general Ganada a mí Bueno La diferencia de goles particular Me la tendría ganada a mí Pero imaginaos que el Valencia Le gana la diferencia de goles A United ¿Qué es lo que pasaría ahí? Madre mía Menudo locura No vamos a plantear situaciones extrañas Aunque no es una situación extraña Es que el Valencia gana en casa Y que yo gane Es que no es una situación extraña Es que es una situación Que puede suceder Mira yo no sé que va a pasar Yo no sé que va a pasar Pero no estamos clasificados No estamos clasificados Y en caso de triple empate a punto Yo no sé que se clasifica Porque yo no tengo la diferencia De goles ganada a Valencia E imaginaos que el Valencia Se la gana en United Y el United me la tiene ganada a mí ¿Qué es lo que pasa en esa situación? No tengo ni idea Y si va por la general Si va por la general Tenemos que conlear a John Boyce Madre mía Madre mía Madre mía Yo estoy aquí Yo estoy flipando Tío Nunca Yo creo que nunca habíamos visto Un grupo tan igualado En la Champions Es que llegamos a la última jornada Con muchas dudas Es que yo no sé que va a pasar Es que sinceramente No sé cuáles son los criterios Que sigue el FIFA No sé cuáles son los criterios Que sigue el FIFA Para clasificar a los equipos Mira vamos a jugar Contra John Boyce Vamos a intentar golear Al John Boyce Y Cuando acabe el partido De John Boyce Miraremos la clasificación Y miraré si he quedado Primero, segundo O si he quedado fuera De la Champions Con 12 puntos No sé Es que ahora mismo Tengo muchísimas Muchísimas dudas Vamos al partido Voy a quitar a Kilini Porque está quemado Esa cara de Natia Y ya está No ha subido a nadie Del filial Dentro de poco Subirá gente del filial Cuando haga falta Subirá gente del filial Y la pondremos por ahí Y le daremos algún minuto De momento Vamos a jugar Contra John Boyce Vamos a ganar el partido Y ya veremos Qué sucede Cuando acabe Yo no sé Qué va a pasar La verdad Ahí vemos a los jugadores Calentando Los jugadores Tienen cero preocupación Por lo que ocurra Por lo que veo No sé ¿Dan por esto Que vamos a ganar el partido? Sí, el partido Lo vamos a ganar Pero yo no doy por hecho A la clasificación Ni muchísimo menos Jugamos en el estadio De John Boyce Ya lo veis aquí Yo creo que el estadio De este equipo No está hecho en el juego ¿No? Bueno, es el Wild Stadio Es un estadio predeterminado Y nada Pues vamos a este partido Es que yo no En serio Voy a estar todo el partido Pensando en lo que va a ocurrir Porque es que no No tengo ni idea Bueno El paradón del portero Que se anima la cosa Gol de John Boyce ¿Esto es real? Sí, es completamente real Este juego es una mierda Este juego está rotísimo Ya lo sabéis Y nada Le hacen jugadas imposibles De jugadores de 70 de media En fin Marca Marca ahora Pero es que Lloris ha tirado al suelo Podría haber parado Y se ha tirado perfectamente Y nada Nos toca remontar Nos toca remontar A John Boyce Esto sí que no me lo esperaba Adiós Paradón del portero de nuevo Ya van dos Venga Primero que entra Tío Primero que entra Estaba costando El portero ha echado dos paradones Y estaba defendiendo bien El John Boyce Pero bueno Marca Dybala Y empatamos en el momento El partido Apareció la bestia Apareció el bicho Apareció Cristiano Ronaldo Para marcar en la jugada siguiente Y el 1-2 El gol Que remonta el partido Qué buen balón de Salah Joder Qué buen balón de Salah Iban tres, cuatro jugadores O cinco No sé cuántos iban a venir Esa contra Y Dybala Ha sido el que La ha reventado Y marca el tercero Salah 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 Al cuarto Descanso 1-4 El John Boyce Ha empezado molestando Pero al final Se ha llevado Lo que se tenía que llevar Cuatro goles de momento Valencia 0-0 Manchester United 0-0 No vamos a saber nada Hasta el final del partido Increíble Ahí está tío El balón de Douglas Costa Para que Cristiano lo empuje Y marque el quinto Venga Douglas Costa el sexto 1-6 Douglas Costa el séptimo Diferencia de seis goles Es importante Giovanni Simeone Que marca el octavo No necesitábamos Diferencia de goles Pues toma Noveno gol de Cristiano Yo no sé cuánto lleva ya Ocho goles de diferencia Giovanni Simeone Marca el décimo gol Madre mía Por favor Es que mirad las contras Tío Mirad las contras Tío Hemos estado toda la segunda parte Así tío Toda la segunda parte Cogiendo estas contras Tío También hay que decir Que es un cambio de formación Vale Que yo creo que ha sido Importantísimo Y ha sido clave Sobre todo en estos últimos No sé Cinco o seis goles Ha sido clave Como digo El cambiar la formación De un 4-3-3 A un 4-2-4 Hemos empezado a jugar Con solo dos jugadores En el centro del campo Y con cuatro arriba Y entonces claro Teníamos dos tíos En la banda corriendo Y dos delanteros Siempre llegábamos En una superioridad Impresionante Y hemos acabado Marcando 11 goles Pero claro Ya habéis visto Es que a 11 goles Podríais decir Te he bajado de dificultad No, no me he bajado de dificultad Habéis visto perfectamente Que me he metido en definitiva Pero ya habéis visto Que a los 11 goles En cuantos En siete goles A lo mejor Han llegado Tres jugadores O cuatro jugadores En carrera Y hemos marcado De base de la muerte Que al final Es asegurar el gol No me la voy a jugar Pudiendo asegurar el gol Cuando necesito goles O no necesito goles Tampoco está muy claro eso En fin Es bueno 1-11 al Young Boys Es que Jugar contra Young Boys Es como jugar Contra bronces O platas Jugadores muy malos Son jugadores muy malos Y Ya está Es que cogían el balón Sacaba Y la perdían De hecho Es que hemos empezado Perdiendo el partido Es que hasta el minuto 30 o así No he marcado Gol Es que La dificultad Es la que es Lo que pasa es que Después el equipo Pues ve que está perdiendo Tira las líneas arriba Empieza a atacar más Y deja más espacio Si ya habéis visto Que a la carrera Pues ya habéis visto Los jugadores que tenemos Salah Cristiano Después ha sacado Bernardeschi Giovanni Semerano Ha salido como delantero También ha marcado dos goles Creo Ha sido Ha sido un espectáculo eso Vamos a ver la clasificación De la Champions Y con eso vamos a dejar el episodio Yo no sé que ha pasado Yo no sé que ha pasado Igual estamos fuera Igual después de marcar Gonzalo y John Boyce Estamos fuera No lo sé Segundos Segundos porque ha habido empate Segundos porque ha habido empate a uno ¿Eh? Porque ha habido empate a uno Que si no llega a haber ese empate a uno Yo no sé que habría pasado Yo no sé que habría pasado En caso de triple Empate a 12 puntos Teniendo el Valencia Ganada a diferencia United United a mí Y yo el Valencia Yo no sé que habría pasado En esa situación Pero como no ha sucedido Pues nos vamos a olvidar de eso Hemos pasado segundos ¿Por qué hemos pasado segundos? Porque el Valencia Nos ganó nosotros en Mestalla Y el Valencia No ha ganado el United En Mestalla Es el resumen ¿Vale? El Valencia nos ganó nosotros Pero no ha ganado el United Es el resumen ¿Vale? El resto de partidos Y el resto de resultados Se han dado igual Nosotros hemos ganado United en casa United nos ganó nosotros United ha ganado Los dos partidos al Young Boys Nosotros hemos ganado Los dos partidos al Young Boys Y los dos equipos También hemos ganado Al Valencia en casa Así que nada Así acaba nuestro grupo Y vamos a ver ¿Quiénes son los posibles rivales? Si empezamos por el Madrid Rival fácil Como veis Es coña Es coña Que cualquiera A ver si alguno se lo cree Nos puede tocar el Madrid Nos puede tocar el City Nos puede tocar el Bayern de Múnich Nos puede tocar el Lokomotip de Moscú Nos puede tocar el Paris Saint Germain Nos puede tocar el Barça Y nos puede tocar el Atlético de Madrid ¿Qué rival hay fácil El Lokomotip de Moscú? Ojalá Ojalá nos toque el Lokomotip de Moscú De hecho tenemos ya rival Ojo porque igual tenemos ya rival ¿Eh? No Aún no hay rival ¿Y cuándo dan ese rival? Aún no hay rival ¿Cuándo lo dan? Voy a avanzar un poco Voy a avanzar un poco Porque los sorteos de Champions Son el viernes Ojo porque igual Nos plantamos en el viernes Y ya tenemos rival Ojo porque sí Sí, sí Estamos teniendo cambios En el calendario Tenemos ya rival Tenemos ya rival Y va a ser rival gordo Pues al 200% Oye ¿Por qué le ha dado De tener simulación Y no se ha detenido? Ah bueno Porque es el FIFA Aquí tenemos Aquí tenemos el sorteo ¿O no? ¿Ponen esto de la Champions Y no ponen el sorteo? Eh Hola ¿Dónde está la Champions? No No entiendo tío ¿Dónde está? Quiero saber ¿Quién nos ha tocado? ¿Quién nos puede tocar? No está aquí el sorteo ¿Dónde está el sorteo? ¿No ha habido sorteo todavía? Tiene que haber habido sorteo Si me están dando premio del torneo Y no sé qué Y no sé cuánto Que no hay rival Pues nada No hay rival Ya lo veremos en el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es eso Si podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós